Las diferencias fueron muy pocas, a excepción de China, que se clasificó a falta de dos fechas. En el grupo A, la penúltima jornada, estuvo marcada por el clásico del desierto. Un partido distinto con un tinte político entre Irán e Irak, donde el triunfo fue para los iraníes por 2 a 1. Esto colocó a Irán al tope de la tabla. En esa misma jornada, Bahrain le ganaba a Tailandia por 1 a 0, cuando se desató un incendio en las tribunas, que obligó a suspender el partido a los 20 minutos. Y de esta manera, Arabia Saudita se quedaba, con el segundo puesto, a un punto del líder. La última jornada parecía fácil para Irán, que con solo vencer a Bahrain, que estaba cuarto en el grupo, se ganaba el pasaje a Corea y Japón de forma directa. Y ocurrió todo lo contrario. El tren saudita pasó por arriba a Tailandia, goleándolo por 4 a 1. E Irán perdió increíblemente una oportunidad histórica, al caer derrotado por 3 a 1 ante Bahrain, que ya no tenía posibilidades. De esta manera, Arabia Saudita se adjudicó el grupo, y se convirtió en el equipo número 22, a clasificarse en el mundial, y en el cuarto representante asiático. Irán pasaba al repechaje con el segundo del grupo B. En esta zona, China, ya clasificado de antemano, mantuvo su paso arrollador. En la anteúltima fecha, superó a Qatar por 3 a 0, mientras que en el otro partido, Oman venció a Uzbekistán por 4 a 2. Los uzbecos necesitaban de la victoria, para seguir teniendo aspiraciones a lograr el segundo puesto que los lleve al repechaje. La última jornada de este grupo también mantuvo en vilo a todo Medio Oriente. Uzbekistán hizo su parte, le ganó a China por 1 a 0, siendo el único partido que perdieron los de Bora, y sobre la hora, los Emiratos Árabes consiguieron un empate a 2 ante Oman. Resultado que les garantizó el segundo lugar del grupo. El grupo B clasificó a China por primera vez a un mundial, y a los Emiratos Árabes a la repesca. El repechaje se definiría en una serie entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán. El 25 de octubre, en Teherán, se jugó el primer partido de los play-offs, como era de esperar, con dientes apretados. Los iraníes, con sed de venganza, y con el técnico de la República de Irlanda observando las tribunas, consiguieron una ajustada victoria por 1 a 0, con un gol de Karim Bagheri, sobre el final del primer tiempo. La revancha se jugó el 31 de octubre en la ciudad de Abu Dhabi, y como en el mundial del 98, Irán se aseguró el pasaje al repechaje definitivo, al ganar por 3 a 0, con tantos de Alida Eji, Karim Bagheri y Megdad Mirvan. Ahora la selección dirigida por el croata Miroslav Blasevich, buscará eliminar a la República de Irlanda, como lo hizo hace 4 años con Australia, y así llegar a la fase final de la Copa del Mundo. El primer partido se jugará en Dublin el 10 de noviembre, y la vuelta será el 15 en Teherán.